Costa Rica avanzó en el reporte mundial de la felicidad ya que pasó del puesto 14 obtenido el año pasado al número 12 este año. Este análisis evaluó a 155 naciones del mundo. Esta nación se mantiene por quinto año consecutivo en los primeros 15 lugares de Latinoamérica. No tener ejército, la calidad de su gente y que sus ciudadanos no tengan miedo a los problemas que les plantea la vida son algunos de los factores que hacen que Costa Rica encabeza este listado por Latinoamérica. En América Central, la nación del Pura Vida es la mejor oposicionada, seguida de Guatemala, mientras que Panamá bajó al puesto 30. La nación canalera descendió cinco posiciones con respecto a la evaluación del año pasado de este reporte elaborado por la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la ONU. Nicaragua fue la nación en el mundo con mayor evolución en su felicidad, pues sumó 1.364 unidades y ahora se sitúa en el puesto 43. El año pasado, los pinoleros estaban en el puesto 48. En la región, las naciones peor evaluadas son Honduras y Belice. Sobre la posición de su país en este listado, el mandatario costarricense Luis Guillermo Solís resaltó la capacidad para nada temeraria de los ticos. Costa Rica es un país feliz porque en esencia las y los costarricenses no tenemos miedo, no tenemos miedo del hambre, no tenemos miedo de la violencia. Es un país que goza de un sistema de seguridad social muy sólido, muy solidario. Creo que todo eso configura un contexto en donde la gente puede sentirse con seguridad y la seguridad, es decir, la ausencia del temor genera felicidad. Esa actitud también es ratificada por los ciudadanos que viven en este país centroamericano. Somos una cultura muy feliz, más sin embargo tenemos muchas cosas que corregir porque los costarricenses a veces somos un poco conformistas, más sin embargo el ambiente en Costa Rica es feliz, es tranquilo, la gente anda feliz. Costa Rica es un país bello, tiene gente maravillosamente linda, muy cordial, muy agradable, pero Costa Rica, como podríamos decir, es un país pura vida. En el continente americano la nación mejor posicionada en el reporte mundial de la felicidad 2017 es Canadá, mientras que a nivel latinoamericano, como vemos en pantalla Costa Rica, Chile y Brasil encabezan este listado. Entre las naciones peor evaluadas en este listado se encuentra Venezuela que ocupa el puesto 82, mientras que Honduras está en la posición 91 y el peor evaluado de la región es Haití, que ocupa el puesto 145. El autor del reporte John Halliwell dice que los aspectos humanos son lo que importa. Ese aspecto que señala el investigador se ve reflejado en los indicadores sociales de algunas naciones que cabezan este listado y que como vemos en pantalla es liderado por Noruega junto a otras naciones de Europa. Los peores evaluados de este listado de 155 países son en su mayoría países ubicados en el continente africano, con excepción de Siria, una nación ubicada en el continente asiático. Recordemos que un grupo de expertos de las Naciones Unidas analizan desde el 2012 el nivel de felicidad de los países a partir de diversos indicadores como el sistema político, los recursos, la corrupción, la educación o el sistema sanitario, a fin de medir su bienestar como un indicador de los avances con respecto al desarrollo humano.